Perdí a mi padre para siempre Poco a poco irás superando su pérdida Gracias, nana Lamentamos mucho lo de tu padre, amiga Y sabes que nos tienes a nosotros también para lo que necesites Sí, somos amigos, en las buenas y en las malas Gracias, chicos Creo que es hora de ir a casa, necesitas descansar Tengo que salir Si necesitas algo, le dices a Úrsula Sí, como siempre, te vas en los peores momentos ¿Y qué quieres? ¿Que me quede a llorar todos los días porque tu padre se murió? No, Penélope, la vida sigue Vete, Michael Ya no quiero escucharte Estoy cansada de discutir contigo Cuídala, Úrsula Yo regreso más tarde No te pongas triste, ya sabes cómo es Papá se equivocó con él Y yo jamás debí aceptar esa boda Tu padre quiso dejarte con alguien que te protegiera Por eso hizo que te casaras con Michael antes de su muerte Michael siempre fue su mano derecha en todo Y por eso papá confió demasiado en él Hasta el punto de querer casarlo conmigo Y lo logró Tu papá creyó que hacía lo correcto Pero la realidad es que Michael es muy diferente a lo que le demostraba a tu padre Sí, Nana Me arrepiento el haberme casado con él Debió oponerme y no aceptar lo que mi padre decía Si tú no eres feliz con Michael, puedes pedirle el divorcio Él no va a querer firmar el divorcio Y más ahora que mi padre murió Sí, es verdad Papá lo dejó como administrador de la herencia mientras estamos casados Y es obvio que no va a querer soltar esa oportunidad de manejar tu herencia Así es, Nana Hola, pensé que no vendrías a la oficina hoy Prefiero estar en la oficina que ver la cara de tristeza que se carga Penélope Y más ahora que murió tu suegro Te tocará consolarla No, Yamileth Para eso tiene a su nana Tú no la quieres, ¿verdad? La verdad no Es muy bonita, pero en esa silla de ruedas no puede hacer nada productivo Si tu suegro te hubiera escuchado decir eso, estarías fuera de esta oficina Lo sé, pero jamás le dije nada que fuera en contra de su hija Y él sabía que necesitaba a alguien para administrar la fortuna que le dejaba a su hija Ya que ella en ese estado no puede hacerlo Lo que me gusta es que ahora ya no tenemos que escondernos tú y yo en la oficina Ya no está tu suegro Sí, por eso prefiero estar aquí contigo que en compañía de mi querida esposa Hola amiga, vine para verte y saber que estás bien Gracias, así me haces compañía un rato ¿Y qué haces? Aprendo sobre negocios y finanzas ¿De verdad? ¿Y eso por qué? Porque quiero estar lista para cuando Michael tenga que entregarme el poder de los negocios Y la herencia que dejó mi padre ¿Piensas divorciarte de él? Es lo que más deseo Él no es el hombre que le demostraba ser a mi padre Solo quería manejar el dinero de nuestra familia Pero él no va a cederte ese poder tan fácil Tengo que encontrar la manera de que él acepte No sé cómo, pero lo tengo que lograr Sandra Tú no lo quieres, no eres feliz con él No, él nunca está en casa Es muy distante conmigo Lo mejor es que se vaya de aquí Por eso quiero aprender mucho sobre negocios Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites Te lo agradezco Y creo que cuando yo maneje todo Voy a necesitar a alguien de confianza en la oficina Y esa serás tú, Isaac Justo de eso quiero hablarte Isaac dice que le gustaría venir a trabajar aquí Tú sabes que él ama cuidar de los jardines Y hace muy bien su trabajo Así que me pidió que hable contigo para que le des empleo ¿Y yo qué pensaba emplearlo en la oficina cuando yo manejara todo? A él no le gusta mucho trabajar en oficinas Ya sabes cómo es Sí, aún recuerdo cuando estudiábamos todos juntos Siempre andaba cuidando los jardines de la escuela Y nos enseñaba a nosotros cómo hacerlo Sí, mi hermano es muy especial Y más con los jardines Entonces dile que venga mañana Así será mi jardinero Y podré tener cerca a mi amigo para conversar con él Cuando me sienta sola Él estará muy feliz cuando le diga que está contratado Yo también estoy muy feliz porque él vendrá a hacerme compañía Y espero que tú sí aceptes ayudarme en la oficina más adelante Claro que sí Cuenta conmigo ¿Ya estás más tranquila por lo de tu padre? Sí Por cierto, ahora vendrá Isaac a esta casa Trabajará aquí ¿Y se puede saber en qué trabajará? Él cuidará de mis jardines Y también podré tener a mi amigo cerca Para cuando yo necesite algo Sí, claro Te deseo suerte con tu amigo Yo me tengo que ir a la oficina Seguro llegarás tarde como siempre Así es Hay mucho trabajo en las oficinas Así que seguro estarás durmiendo cuando llegue Entonces vete Las oficinas te esperan Sí, adiós Es un hombre tan frío Gracias por el empleo, Penélope No, gracias a ti por estar aquí Me hará bien tu compañía Isaac es un chico muy educado Así debería de ser Michael Sí, nana Isaac es diferente a Michael Él es muy especial Siempre fue muy atento conmigo desde la escuela ¿Será que tú le gustas? No digas esas cosas Él y yo somos amigos Además, nadie podría fijarse en mí en este estado No digas eso Yo sé que la vida tiene a alguien muy especial para ti Así como Isaac Esto era de ir a almorzar, Isaac Gracias Por cierto, Sandra me comentó que quieres divorciarte de Michael Sí, es lo que más deseo Pero él no me dará el divorcio tan fácil ¿Por qué dices eso? No cederá el poder de la herencia tan fácil ¿Tú crees que no lo hará? Sí, lo conozco Y le encanta el poder y manejar mucho dinero ¿Y no habría alguna manera de convencerlo? Solo un error Pero él cuida mucho lo que hace Me encantaría poder ayudarte con eso Pero no se me ocurre cómo Ya haces mucho con estar aquí Así ya no me siento tan solita El más feliz soy yo, Penélope Hola ¿Se puede saber qué hacen? Ah, estamos estudiando un curso de belleza en internet Sí Es para que Penélope no se aburra Y así aprovechamos de aprender algo Eso está bien Así aprenden algo productivo Sí, claro ¿Y tú qué haces aquí a esta hora? Nunca vienes hasta la medianoche Vine por unos papeles que se me olvidaron Ah, con razón estás aquí Ustedes continúen con sus clases de belleza Yo iré por esos papeles No quiso contestar Eso sí está sospechoso, amiga ¿Está todo bien, chicas? No Necesito que vayas a averiguar para qué vino Michael a la casa Por favor No es normal que él esté aquí a esta hora Claro que sí ¿Hacia dónde se fue? Creo que fue al cuarto de mi padre Ahí están todos los documentos que él puede necesitar Solo ten cuidado que él no te vea ¿Para qué me llamas? Sabes que no puedo contestar cuando estoy en la casa Claro que no lo olvidaré Justo vine a buscar ese documento Si lo encuentro Convenceré a Penélope para que me lo firme Y si lo hace Todo lo de ella pasará a mi nombre Así no tendré que cargar con ella toda mi vida Inmediatamente me divorciaré Y tú y yo podemos estar juntos disfrutando de todo este dinero ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, voy a necesitar que me firmes un documento Es para unas exportaciones que saldrán de una de las empresas ¿Y para eso necesitas mi firma? Claro que sí Por favor, fírmalo Lo podemos hacer mañana Todavía tengo que terminar mis clases en línea Y esto es muy importante para mí No veo en qué te servirán esas clases a ti Pero está bien Me lo firmas mañana Yo me voy a la oficina Hasta luego Es un descarado ¿Cómo se atreve a querer dejarte en la calle? Sí, Nana Siempre le importó más el dinero Y por eso quiere quitarme todo lo que es mío Y gracias a Isaac que escuchó la conversación de él Así ya sabes que no debes firmar ningún documento Y aparte de eso, tiene un amante Quiere quitarme todo para compartirlo con ella Pero eso no lo vamos a permitir, amiga No tengo forma para encararle lo del amante No hay pruebas Yo conseguiré esas pruebas ¿Y cómo harás eso? Lo voy a seguir por la noche cuando él salga Seguro irá a algún lado Así que es probable que vaya en compañía de la chica Es verdad Él siempre llega bien noche Seguro se va con ella Debes tener cuidado, Isaac Podría descubrirte Él no va a descubrirme Yo voy a conseguir esas pruebas Y así no tendrá ninguna excusa para negarte el divorcio Gracias, Isaac ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, Isaac! ¡Ya no ocultes lo que sientes! Sí, Sandra me comentó un día de esto lo que sientes por mí. ¿Por qué lo hiciste, Sandra? Penélope tenía derecho a saber que siempre has estado enamorado de ella. Así es. Si tú me hubieras dicho eso antes, jamás me hubiera casado con Michael. ¿De verdad? Sí, Isaac. Tú siempre me gustaste mucho. Pero no te lo dije por nuestra amistad. No quería perderla. Yo no estaba equivocada. No, Nana. Isaac es muy especial para mí. Tú también lo eres. Y por mi cobardía, nunca te lo dije. Lo que pasó fue que querías cuidar nuestra amistad. Pero ahora que ya lo sabemos, todo será diferente. Si tú aceptas, podemos darnos una oportunidad, claro, después de tu divorcio. ¡Claro que acepto, Isaac! No dejaré ir a una persona tan especial como tú. Al fin mi hermano estará con la chica que ha amado toda su vida. Y yo estaré más tranquila porque Penélope ya estará bien cuidada. ¡Gracias! ¡Gracias!